¡Tocad! ¡Ya te quiero a Baco! ¡Ya te quiero a Baco! ¡Qué pedo lleváis, ¿no? Una estación del año en la que revertecen los parados los pezones estallan de placer la gente lleva poca ropa y, en fin, en definitiva esta estación que rima con ¿Otoño? ¿Rima con Toño? Yo me entiendo ¡Sacadme de aquí! ¡Primavera! 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 ¡Protimavera! ¡Primavera! Y la vida sonreía, me movía con mi pertena Y bajarte de cerveza, y pico Un par de estado por mi rango ha comentado Me acabó para robar, todo suelo a comer Se muestran a esquís de urbana, por la vía de esta esterona Catastrófico final, me he quedado solo mal ¡Pico! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Rapas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas! Viejos, verdes y rogueras, como una perla cera Para que el calor se salen, para que el calor se salen Y no me dañe, apurar que es la ensilena La batalla, la batalla, la punta Con su alegre, macalao, trasportando al final ¡A la marriquera! ¡Pero la supo en ese ánimo! ¡Yo me estoy follando encima! ¡Y el cacharro de me caerá! ¡Siempre morría que hará! ¡Superando mis medidas y teniendo la pernilidad! ¡Ya no puedo caminar y me voy a desmayar! ¡Socorro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!